¿Te duele recordar? ¿Será ese hecho lo que te ha convertido en un hombre despiadado? ¿En un hombre sin escrúpulos? ¿Has hecho tantas cosas malas? ¿Tu fraude en el spa? ¿Engañar a mi abuela para quedarte con esta casa y con el negocio familiar? ¿Mandar a Karina a la cárcel siendo inocente? ¿Obligarme a casarme contigo? No, no había tiempo para más en un mes. Gracias.